¡Suscríbete al canal! Sé que conozco al secuestrador y él me conoce a mí. Un último caso. Tengo 18 días para enseñarte todo lo que pueda. Esas personas en público son gente decente, responsable y te miran a los ojos. Ellos son mentira. Dos semanas para resolverlo. No me importa lo que hizo, sino lo que vaya a hacer. A partir de ahora la cosa se pondrá muy pero que muy fea. Es alguien que está en mi fichero. Por favor, tienes que dejarlo de una vez. ¡Hazlo! El caso Wells. A veces pienso que podría ser lo mejor.